porque algo y le pongo las piedras para que no la pise con esta te puedes limpiar con esa pacha tiene que ser pacha pero que no tenga filo está limpiado con piedra con olote tampoco con troncos un papel con palos igual es bonito de eso cuando uno va al baño si por ahí van para iván para iván y se fueron otro lado si no creo que ellos fueron y allá viene aquella vez y limpiaron ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Ya iba a caer! ¡Los viejos! ¡Pubieramos viejos de brincar otra vez! ¡Es que ellos vieron el que briniste! ¡Los viejos no vieron a ellos! Pero es bien hecho ¿no? ¡Sí! ¡Y la gente! ¡Los viejos! ¡Miren viejos! ¡Con el castete de limpio esa bicha! ¡No la verdad! ¡Qué apéstamos! ¿Qué apesta vos? Apesta a Pupu. Ajá. ¿Cómo, cómo? Sí. Ella la vieron allá, Balombo. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, ¿qué pasó? ¡Chelé, chelé, chelé! ¡Chelé, chelé! ¡Chelé, chelé! ¡Chelé, chelé! Es que me estaba limpiando con la hoja y se me fue. Así la verás vos. ¡Chelé, chelé! ¡Chelé, chelé! ¡Muere, vía, pelado, hueludo! ¡Ay, no! Mira vos y no te vieron lo que estamos... ¡Ay, chelé! ¡Chelé, chelé! ¡Chelé, chelé! ¡Chelé, chelé! ¡Esa aquí es la localizó! ¡Chelé va a creer! ¡Ey, güey, y la Jenny! ¡Lavándose anda ya! ¿A las dos de forma? ¡Ey, a lavarse de verdad! Y la Angie de acá, ¿será que no se va a lavar la Angie en el agua? ¡Yo me quitará todo para meterme ahí en el agua! ¡Lavarte monacochibia! ¡No me va a lavar! ¡Eví, chavuita de los plátanos! ¡Ah! ¡Ah! Los plátanos... ¡Ahorita que le dije! ¡No te creo! ¡Ay, no, dios mío, Cataleya! ¡Cata! ¡Venga, no seas así! y mira todo está mal al catale ya si eran siete lo que pidieron mamá pero que no lo puso la catalía catalía y después entendí que la gente y eso que tenía y aguado era o aguado era no puede hacer castillo ni escultura porque no me quede nada a que salga de paso y que no se quede un caos eso pasa de por gusto como quedo? con una gota lo hizo pero de agua o de durito? una gota hizo y una gota le haría la figura pero sigue siendo grande que juez una gota a que le den un chaquete no vaya a la carne y la está en la guerra en la cabeza en la cabeza en la cabeza y la mente te metete a correr mente de correr cansa como hay que empujar eso se nota que donde a dolar 5 dólares no no vale 5 dólares mucho mira no que vea $ a ver a la bacalella no me ve no me ve no me ve no me ve mija me metí a los ojos en los ojos no me ve no me ve no me ve no me ve a 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 vaya no que no a 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 pero a 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 dos equipos de cinco hombres y cinco mujeres ya mecha ustedes no entienden o se hacen yo creo que es tan peor que la catalina no 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 hombres no pueden contarte es un salario por un salario para el choco muerto no vaya no no va pase una mujer de ustedes vaya ya está ya comienza y después siguen cinco mujeres árbitro usted el árbitro ve así recto así como plancha como plancha para uno dos tres ya hay 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 no ella perdió y vos quedaste mamá vos quedaste a la otra no huelas quédate